En la ciudad de México y muy alejado de Pittsburgh, Miguel Romero demuestra no ser un fanático cualquiera de la NFL. Me aficiona a ellos cuando veo el ímpetu que tienen los jugadores para jugar. Jack Lambert es un ícono, un estandarte para los Steelers. Mi colección empieza con recortes de periódico, empiezo a conocerlos, me empiezo a acercar con ellos. Lo más común que tengo en mi colección puede ser una gorra y cada uno de esos anillos fue la réplica de los que entregaron a los jugadores. Su afición poco peculiar provocó que hiciera de su oficina una man cave de los Steelers. Llegan, tengo visitas de clientes, de proveedores y todo, y qué onda con esto. Y ya cuando empezamos con el negocio y que empezamos a trabajar y todo, ya se acaba esto. Pues nada más en mi oficina, porque ni en la casa. Su pasión lo ha llevado a tener grandes historias. 2009, fue el superhotación número 43. Creo que es uno de los Super Bowls más apretados, más sufridos que hemos tenido. Una jugada memorable, intercepta a James Harrison y se va hasta el otro extremo con el valor, en la intercepción. Esa foto tiene mucho cariño, ahí estuve. Ahí está mi boleto de que ahí estuve. En esa ocasión yo no pude ver al jugador. Dije, no, tengo que ir, tengo que encontrarlo. ¿Y qué te crees? Que viene el año siguiente. Harrison a México. Cuando le enseñó la gorra y que le enseñó que estuve allá y que todo, me firmó con un gusto. Excepcional. Ni las gorras, ni los vasos, ni las firmas o las réplicas de los anillos de campeonato son lo más destacado de su colección. Una camioneta. Mi camioneta que trae los logotipos de los Steelers, tanto en las puertas, en el cofre, en la parte de atrás. Mi mayor extravagancia que puede que tengo. Steelers all the way. Steelers all the way.